Bueno, bienvenidos a este vídeo para hacer otro tutorial de una casa. En este caso es para una línea de... para jugar para el oeste. Y bueno, como veis, es un banco. La casa va a medir aproximadamente 15 de ancho por 14,5 de largo. Y va a tener dos plantas. Es un poco grandecita para poder que haya... que se pueda ver movimiento dentro de ella. La parte del segundo piso y tanto dentro del tejado va a ser desmontable para poder jugar dentro. Las ventanas van a estar hechas nada más que... bueno, los marcos y la madera. Pero se va a dejar hueco para luego dejarlo con... con pegar acetatos simulando los cristales. Y una parte muy curiosa que va a tener, que son... que le da mucha vistosidad al edificio, es... todas las láminas de madera horizontales en el frontal y verticales tanto en los dos laterales como en la parte de atrás. También va a llevar una parte de... de ladrillo para simular que es un edificio un poco tanto robusto a ser un banco. Y en este caso no lo voy a hacer, ya que tenía por aquí... si lo habéis hecho ya que lo había que... por aquí por casa. Y para aprovecharlo, pues... pues lo voy a hacer, lo voy a hacer de esto. Hay que tener en cuenta que también le vamos a hacer... aunque no está aquí en el dibujo, le vamos a hacer el típico tejadillo. Y tendrá también para... luego para sujetar individuales los caballos y siempre la cerilla que hay que tenían las típicas películas y los tipos de edificios que es de madera. Que en este caso, por ejemplo... Si lo veis, ya las he cortado para hacerlas. Hay que acordarse de que si se les va a poner... Si se les va a hacer acera, como en el dibujo, pues hay que dejar un margen de lo que ya hemos calculado. En este caso son como unos 8 milímetros. Y nada más. Pues vamos a ello. Yo en un principio voy a empezar... Aunque esta vez lo voy a tomar como la cara frontal... Pero voy a empezar a hacer todo lo que es el forrado de todas las partes interiores. Porque luego es mucho mejor para trabajar... O considero yo que es mucho mejor para trabajar. Y también el pegado del ladrillo lo voy a hacer al final... Para que no... Al trabajar con las partes no lo abollemos. Y no perdamos todo lo que es el relieve del ladrillo. Principalmente, todo lo que es toda la madera exterior... Voy a utilizar madera de balsa de 2 milímetros... Porque es mucho más fácil de trabajar que las de, por ejemplo, 2,5 milímetros. Que ya es más dura, ya cuesta un poquito más. Y esta me parece mucho mejor de trabajar. Pero como tengo un poco de 2,5 milímetros... Voy a utilizarlo para la parte de dentro para quitarme la de en medio y poder quitarla. Pero yo recomiendo, por ejemplo, que con la de 2 milímetros está bastante bien. Y no va a venir muy bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que... Como es muy habitual que cuando tengamos 5, 10, 15 edificios o menos o lo que sean... Es muy habitual que podamos querer ponerlos juntos un edificio con otro. Entonces, para tener esa posibilidad, tenemos que intentar que nuestros laterales de estos edificios... Como son muy típicos, que pueda haber muchos seguidos... Intentar que queden rectos. O sea, que no nos lleguen... Como al ir aquí el otro siguiente edificio... Su acera tiene que también acabar recta. O sea, acabaría una cosa así. Tiene que acabar recta para que no nos estorbe poder colocar... Todos los demás edificios pegados. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este es un edificio de dos pisos. Si colocásemos otro edificio de dos pisos pegado... Yo lo que suelo hacer es que el tejado sobresaca un pelín más. Para que le den un poquito más de posibilidad. O sea, las tejas sobresacan un pelín más para que le den más vistosidad. Entonces, lo que podemos hacer es compaginar uno de dos pisos, uno de uno... Uno de dos pisos, uno de uno... O dejar un pequeño pasillo que también nos va a dar mucho juego a la hora de jugar. ¡Gracias! 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 No me importa cuando yo te pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí Ah, sí, pero si no me importa Tu pones yo en el mundo No me importa cuando yo te pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí Ah, sí, pero si no me importa Tu pones tu pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí Ah, sí, pero si no me importa Tu pones yo en el mundo No me importa cuando yo te pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí Ah, sí, pero si no me importa Tu pones tu pongo aquí No me importa cuando yo te pongo aquí Maman, no me importa cuando yo te pongo aquí Maman, no me importa cuando yo te pongo aquí Ah, sí, pero si no me importa cuando yo te pongo aquí Maman, no me importa cuando yo te pongo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay otra vez que no hubiera de detener, no es esto, no es esto, no es esto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!